Poner en valor esto en lo que es paisajístico, lo que es verde. Entonces, nosotros desde la Asociación de Turismo, por ejemplo, hicimos todo lo que ves en cerco que hay con el pueblo. Porque el pueblo donó cada plantita que hay del cerco, por filmarlo, cada una de las personas del pueblo puso una plantita, o las instituciones. Y en este caso acá, el delegado de Saldungaray nos está donando estas tres plantas y otra que ya la pusimos allá, en homenaje al Día Internacional del Turismo, que estamos festejando el día de hoy. Así que le agradecemos a Tillo porque siempre está atento a todas las cosas que necesitamos y compartiendo siempre los trabajos y las cosas que hacemos aquí en el pueblo, en general, no solamente en el predio de turismo, sino también en cada uno de los lugares del pueblo. Lo que decía Sonia, que tiene que ver un poquito con... reponemos un poco lo que no está, pero también ponemos nuestra energía, nuestra voluntad y nuestra buena acción para que las cosas florezcan. Más que nada el turismo, el turismo es el lugar y que lo necesitamos. Así que bueno, nada, es un poquito de sujeto de colaboración y esperar que por ahí las cosas mejoren y sobre todo que podamos alentar el turismo en Saldungaray que tanto lo merecemos y que a futuro creo que es una de las fuentes de trabajo que más va a generar que la gente pueda cambiar su forma de vivir y su forma de estar. Así que nada, gracias.